hola muy buenas, soy jorge canos, redactor de vandalios, un gameplay comentado de dishonor dos, una aventura de acción y sigilo que ya hemos podido probar en profundidad, que se pondrá a la venta este mes de noviembre, y que ya todos los que conozcáis su primera entrega, que se lanzó en dos mil doce, seguro que lo esperáis con muchísimas ganas, ya que como hemos podido comprobar, va a mantener todo lo bueno del primero, que fue mucho, y va a añadir algunas novedades, y una nueva historia, personajes, y bueno, todo lo que necesita una buena secuela, y esta parece que lo va a ser. Estuvimos hace unos días en las oficinas de Bethesda en Londres, y pudimos probar una demostración que era bastante larga e interesante, ya que además podíamos jugarla con los dos personajes principales de esta nueva aventura, que como ahora os explicaré, vamos a poder jugar tanto con Corvo, el protagonista del primer juego, como con Emily, un personaje que era bastante importante en la trama del primero, y que ahora también podremos controlar. ¡Gracias! 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 de la primera entrega y al principio de la aventura vamos a tener que decidir si jugamos al resto del juego con corvo o con emily esta va a ser una decisión importante ya que cada uno tiene sus propias habilidades y poderes y además aunque las misiones y los escenarios que vamos a visitar van a ser los mismos para los dos personajes digamos que la historia y sobre todo los personajes que nos vamos a encontrar van a reaccionar de manera distinta a si controlamos a corvo o a emily los diálogos y las reacciones pues van a ser ligeramente diferentes y además en esta entrega un detalle importante es que tanto corvo como emily tienen voz tienen personalidad van haciendo comentarios respecto a lo que ven participan activamente en las conversaciones y no es como en el primero que nuestro personaje corvo era mudo este nivel la mansión mecánica la pudimos jugar tanto con corvo como con emily lo que nos sirvió para comprobar cómo se diferencian los dos personajes cuando jugamos con corvo las sensaciones son muy parecidas a las del primer juego ya que básicamente tienen los mismos poderes aunque bueno tiene alguno que otro nuevo sobre todo relacionados con la modificación del tiempo lo podemos parar y reducir su velocidad para hacer todo tipo de acciones de sorprender a los enemigos y de pasar inadvertidos pero más o menos los poderes principales son los que ya tenemos en el primer juego cuando jugamos con emily las sensaciones son muy diferentes ya que ésta sí que tiene habilidades que ahora os mostraré bastante diferentes a las que tenemos en el primer juego así que por lo que comprobamos con esta demo todos los compañeros de la prensa que fuimos al evento nos quedamos con la sensación parecida que queremos jugar la primera partida al menos con emily ya que se siente más una secuela cuando juegas con ella que con corvo por el hecho de todos estos poderes nuevos en esta misión tenemos que visitar esta mansión mecánica bastante peculiar en la que vamos pulsando palancas y el escenario se va modificando en tiempo real ante nuestros ojos la verdad que el diseño del nivel es una auténtica genialidad además cuando vamos modificando el escenario pues bueno podemos encontrar atajos y caminos y nos metemos un poco por donde no deberíamos meternos y bueno como en el primero el diseño de del mundo la ambientación los escenarios la cantidad de posibilidades que tenemos para ir por unos caminos otros y esa libertad que nos dan para solucionar las misiones de diferentes maneras pues aquí sigue vigente en esta secuela y creo que es uno de los puntos fuertes de este juego a mí la ambientación me parece increíble me encanta y en esta secuela parece que va a ser todavía mejor vamos a desplazarnos a una nueva región un poco más colorida y luminosa que la del primer juego y vamos a visitar escenarios tan chulos como esta mansión que pertenece a este científico loco que estáis viendo en la imagen y el objetivo de la misión básicamente era rescatar a un personaje muy importante del primer juego que está atrapado en esta mansión y bueno y eliminar al científico al dueño de este lugar uno de los enemigos a los que nos enfrentábamos en esta mansión son estos soldados mecánicos estos autómatas que bueno había que intentar sorprenderles por la espalda y luego a la hora de luchar contra ellos era interesante como tenemos que desmembrarlos atacando a sus puntos débiles los brazos la cabeza y había bastante maneras de hacerle frente por ejemplo como habéis visto lanzándonos por desde un lugar elevado sobre su cabeza pues prácticamente con con una acción de esta manera podíamos eliminarlos de un golpe y también sorprendiéndolos por la espalda y ejecutándolos es un nuevo tipo de enemigo junto a los clásicos guardias y soldados de todo tipo y bueno pegaba bastante con con esta mansión que tiene una estructura muy peculiar y como os he dicho se va modificando en tiempo real ante nuestros ojos aquí vais a ver uno de los primeros poderes que tiene emily que es la posibilidad de enlazar personajes o enemigos se llama la habilidad dominó y como veis esos puntitos blancos sobre su cabeza quiere decir que esos dos personajes ya están vinculados y lo que le hagamos a uno le va a ocurrir al otro que veis como elimino a esta guardia y el otro personaje también muere todo lo que les hagamos ya sea noquearles y dejarles inconscientes el cortarse la cabeza mandarle por los aires pues si están los enemigos enlazados le ocurre a todo esto nos da pie a hacer todo tipo de estrategias y de acciones muy divertidas y fue algo que lo que fui experimentando a lo largo de la demo también tenemos esta nueva habilidad que nos en la que nos transformamos en una especie de bestia de las sombras que como veis elimina a los enemigos de maneras tan brutales como esta partiendolo por la mitad literalmente como fan que soy de este tipo de aventuras en las que podemos jugar con acción y con sigilo como deus ex por ejemplo o el primer dishonor del que soy muy fan pues evidentemente siempre suelo jugar con sigilo de manera no letal y como se dice en el primer juego con caos reducido pero bueno esto como era una demostración y quería experimentar todo lo que tiene al juego vais a ver muchas peleas vais a ver muchas acciones locas y cuando suelo jugar más de esta manera como veis que si ir noqueando a los enemigos de manera no letal dejando a los inconscientes escondiendo los cuerpos pero bueno quise comprobar también como es el combate y como son los nuevos poderes que tenemos y tengo que reconocer que está muy mejorado respecto al primer juego me parece que el combate es más ágil más divertido la manera de parar los golpes de atacar y me parece una manera muy válida de jugar con acción directa a dishonor 2 quizás también combinando una manera de otra jugar dos o tres partidas y sobre todo ahora que tenemos a corvo y a emily pues mejor puedes probar a hacer una partida de manera no letal y luego otra ir destruyendo a los enemigos porque ya os digo que es bastante divertido y espectacular ir machacando a los rivales a los que nos vamos enfrentando como veis aquí he vinculado a estos dos personajes disparo a uno y al otro lo elimino inmediatamente esto es una habilidad que vamos a ir mejorando poco a poco al principio sólo podemos vincular a dos personajes luego podemos desbloquear vincular a tres a cuatro y bueno es uno de esos poderes que en manos de un jugador creativo te va a poder permitir realizar acciones bastante espectaculares y útiles me dio la sensación de que emily es un personaje un poco chetado demasiado poderoso también hay que reconocer que en esta demostración la dificultad estaba un poco baja ya no lo advirtieron que no va a ser representativa del juego final en el que vamos a poder jugar en difícil poner más o menos ayudas pero sí que me pareció que los poderes que tiene emily el hecho de vincular pues como te puedes cargar a dos tres enemigos de manera muy sencilla en la criatura está de las sombras en la que te transformas y más luego todas las armas habituales como son la espada y la ballesta que tiene diferentes dardos como son los anestésicos con los que duermes a los enemigos la pistola que también tiene diferentes tipos de disparos granadas minas digamos que tenemos un montonazo de recursos para afrontar las situaciones del juego y tengo ganas de ver cómo han medido esto en el juego final para que no sea demasiado fácil y siempre tengamos un reto a nuestra altura porque si ya los poderes que tiene corvo en el primer juego si lo sabían mejorar y vas encontrando por ejemplo los huesos los talismanes las runas que nos iban permitiendo poder mejorar el personaje a veces podía llegar a ser demasiado sencillo los poderes que con los que contábamos con corvo pero es que con emily me parece que todavía son más poderosos así que veremos a ver en la versión final si esto no hace que el juego sea demasiado fácil tuve tiempo de jugar la demo varias veces tanto con los dos personajes como repitiendo con un mismo personaje y jugando de manera más o menos letal y bueno me estáis viendo mucho combate porque evidentemente mostrar el juego en modo sigilo siempre escondido evitando que te vean pues digamos que no es muy divertido para para montar un vídeo pero que sepáis que esto no es un juego de acción directa ni mucho menos que bueno tan válido es jugar de esta manera que estáis viendo acabando con los enemigos con todas las armas y herramientas que tenemos como el hecho de intentar pasar desapercibidos ir buscando cualquier tipo de escondrijo por los escenarios caminos alternativos y te puedes acabar los niveles sin que te vean y sin tener que luchar contra contra algún enemigo son dos maneras muy válidas de jugar y en la diferencia de otros juegos por ejemplo en el último de usés que la acción directa es una opción pero luego te pasa jugar a tiro limpio y no me parece que esté demasiado divertido ni demasiado pulido creo que no no es un shooter demasiado bueno cuando te pones a disparar como he dicho antes disonordos así que me ha sorprendido que la faceta de acción cumple muy bien su papel en la de sigilo por supuesto que se juega de manera genial además tenemos un montón de poderes relacionados con ello pero que cuando te tienes que enfrentar a los enemigos y te tienes que poner a luchar pues también es un juego sorprendentemente bueno y entretenido así que si las dos facetas cumple y luego vuelve a tener todo lo bueno que tenía el primero que es esta ambientación estos escenarios con un montón de caminos de documentos y de secretos que nos cuentan más detalles de la historia y del mundo del juego y bueno pues a mí lo poco que pude probar o mucho que según se mire porque solo pudimos jugar esta misión a mí me dejó encantado quizás también nos pusieron una de las mejores misiones del juego y luego el resto no mantiene el mismo nivel pero lo dudo porque el primer disonor me parece un juegazo de principio a fin y acá a cada misión era mejor y yo creo que con esta segunda entrega no hay motivos para dudar de lo que han podido hacer los franceses arcane y estoy seguro que el juego va a mantener el resto del nivel de lo que pude ver en esta fase aquí estamos en el laboratorio que era donde tenemos que encontrar al científico con el que tenemos que acabar y como es habitual en disonor la manera de cumplir el objetivo de la misión pues hay diferentes caminos podríamos matarlo como habéis visto directamente podríamos noquearle y la manera de hacer a este laboratorio pues también como pude jugar la demo varias veces descubrir diferentes caminos y posibilidades de resolver esta situación luego mostraré una manera un poco más creativa e ingeniosa de acabar con este personaje otros detalles que quiero comentar es el hecho de que lo que estáis viendo está completamente en inglés pero el juego la versión final llegará totalmente doblada al español como fue como fue la primera entrega algo que está muy bien en un juego de este estilo porque hay muchas conversaciones y diálogos que podemos ir escuchando mientras jugamos y se agradece muchísimo que esté doblado además por lo que se ha podido escuchar en un trailer de la historia de corvo parece que va a estar bastante bastante bien las voces de los dos protagonistas sobre los gráficos también ha notado una gran mejoría porque el primero utilizaba el unreal engine 3 que bueno ya a estas alturas se ha quedado un tanto anticuado aquí lo que han hecho es un nuevo motor basado en el y detect 5 y bueno se nota bastante me parece un juego más sólido mejor iluminación más detalles en los escenarios y bueno la dirección de arte como es tan similar al primer juego puede parecer que gráficamente es muy parecido pero luego cuando empiezas a jugar y te empiezas a fijar en detalle se nota que es un juego más sólido y más detallado y bueno que en definitiva está mejor visualmente aquí ya estoy jugando con corvo que como os he comentado antes las sensaciones son muy parecidas a las del primer juego sus poderes son bastante similares aunque hay ciertas modificaciones y cambios pero me dio la sensación eso de cuando juegas con corvo parece que estás jugando al primer Dishonored con nuevas misiones en un nuevo escenario y cuando juegas con Emily si tienes esa sensación de estar jugando una verdadera secuela en cualquier caso a los que nos gusta mucho este juego claro te vas a quedar con las ganas de jugar en la aventura entera tanto con corvo como con Emily así que si el primero ya era rejugable por estas posibilidades de resolver las situaciones de muchas maneras esta secuela va a ser todavía más rejugable por el simple hecho de tener dos protagonistas si como os he dicho Emily me pareció demasiado poderosa con corvo las cosas son un poco más complicadas porque sus habilidades no me parece que sean tan tan poderosas así que quizás también el hecho de controlar a un personaje u otro sea una manera camuflada de darnos dos modos de dificultad que con corvo sea un modo más difícil y con Emily un modo más fácil aunque su los desarrolladores del juego nunca han dicho esto abiertamente no han dicho nada al respecto y simplemente sea una percepción de una demostración en la que ya nos ponían en un punto avanzado de la aventura con muchos poderes desbloqueados por parte de ambos personajes así que difícil hacerse una idea de cómo va a ser el progreso de cuando empieza desde el principio sin habilidades las de las tengas que ir ganando y quizás la percepción sea distinta y también como os he comentado la dificultad que nos advirtieron que está un poco reducida respecto a lo que veremos en el juego final porque estas demostraciones habitualmente que nos suelen poner a la prensa digamos que las ponen un poco más fáciles para que no manqueemos delante de la audiencia y luego el juego final pues ya podremos elegir diferentes niveles de dificultad y también de ayudas y otras opciones que tendremos para ajustar la jugabilidad a nuestra medida esta mansión está situada en uno de los lugares más altos de la nueva región en la que se desarrolló el juego Karnaca y como veis es un una ambientación un poco más luminosa sin duda más colorida y nos deja pues estampas tan espectaculares como como podéis ver aquí aquí nos estamos dirigiendo hacia nuestro objetivo este científico que tenemos que eliminar pero por un camino totalmente diferente a como lo hicimos la primera vez aquí encontramos una trampilla si exploramos un poco conseguimos una llave que nos da acceso al laboratorio y bueno es un ejemplo de tantos como tiene este juego de las maneras en las que podemos llegar a realizar nuestros objetivos y es un juego que evidentemente premia muchísimo al jugador curioso la exploración porque vamos a encontrar mejoras porque vamos a encontrar documentos caminos que nos faciliten las cosas y aquí estoy viendo una manera diferente de acabar con este personaje le tiene un dardo anestésico le dejé dormido y bueno me bajé aquí abajo porque había una silla de tortura que antes había descubierto por un documento que leí en la habitación de este personaje aquí tenéis esta silla que le va a dar unas descargas eléctricas y luego para enredar todavía más las cosas al ir a activar esta silla eléctrica comprobé que no había energía suficiente que no funcionaba lo vais a ver aquí ahora tire de la palanca y la silla por lo que sea no funcionaba entonces tenemos un pequeño puzzle que no era demasiado complejo pero sí que te empujaba a tener que observar el entorno y intentar comprender por qué no funcionaba esta silla la respuesta la teníamos en esta pizarra que nos daba las pistas de qué dispositivos tenemos que tener activados para que a la silla le llegara la energía suficiente y me pareció bastante curioso que incluyeran este puzzle un poco ambiental en el que además no te daban la solución no te lo decían de manera explícita y bueno espero que a lo largo del juego encontremos más situaciones como estas porque en el primero no recuerdo que fuera algo habitual encontrar puzzles y si me sorprendió que nos pusieran esta esta situación que evidentemente podríamos eliminar a este personaje de mil maneras diferentes pero como siempre lo más divertido de disonor es intentar cumplir los objetivos de las maneras más creativas y extrañas posible y esta era una de ellas la más original la manera de eliminar a este personaje para ir concluyendo decir por si no se ha notado lo suficiente a lo largo del vídeo que me gustó muchísimo lo que pude jugar a disonor 2 creo que mantiene todas las virtudes del primero creo que le viene bastante bien el cambio de generación ese aumento gráfico el hecho de tener una nueva historia nuevos personajes nueva ambientación y bueno se puede hablar de que es una secuela bastante continuista que esto parece que cuando lo usamos esta palabra lo hacemos con connotaciones negativas pero para nada es así en un juego como este que es una saga bastante nueva el primero gustó muchísimo y bueno no queríamos que se volvieran locos con esta secuela que destruyeran todo lo que habían hecho bien con el primero y parece que saben muy bien lo que se hacen saben cuáles son las virtudes que tenía el primero y se mantienen en esta secuela totalmente y lo que pude jugar lo que he visto en otras ferias y demás me hace tener la sensación de que vamos a estar ante uno de los mejores juegos del año casi sin ninguna duda muy más se tenían que dar las cosas a torcer en lo que queda por ver del resto del juego para que no vaya a ser cuando hagamos balance al final de este 2016 sin duda va a estar ahí en las quinelas de los mejores juegos del año ya queda poco para disfrutarlo se pondrá a la venta el 11 de noviembre en playstation 4 el keyboard one y pc y nada espero que os haya gustado este vídeo y si tenéis cualquier duda sobre él pues me lo podéis preguntar en los comentarios y yo responderé encantado un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.